Ay, que paso, monita Sleeping beauty Estaba dormida, bloguilla Te aprovechaste, verdad, monita Le echó su buena dormidita Mira que bonito Se llama Heelcrest ¿Verdad? Sí. Ah, flower, flower. ¿Qué? ¿Qué? Hermosuras, acabamos de llegar aquí. Está bien bonito. Ya habíamos venido, pero Valeria me acuerdó que gateaba nada más, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Ni gateaba. Ni gateaba, ¿verdad? Oh, ya, estaba bien chiquita. Ni gateaba, sí es cierto. Y le dije al pedacito, vamos aquí porque está bien. Bien, este, bien hermoso. Ahora que Valeria puede caminar, hay lugares así como para que jueguen. Por eso es que venimos hasta acá. Que sí está pasando la joya, ¿me damos? ¿Pasando la joya? Sí está lejitos, pero. Está aquí en el ecódromo de caballos. Oh, sí es cierto. Del mar, del mar, se llama. Ay, ¿qué pasó? Y me vine para acá para grabarla así. Y le agarró la mano al pedacito. Ay, hijititos. Ay, sí. Déjanos tirar las piernitas. Ay, hijititos. Mira, una fotito ahí, amor, en los corazones. Vamos para acá, mamacita. Ay, ay, bonita. Tí, qué té. Tí, qué té. Firo, se llama. Ven, mi amor. Ay, bonitos. Yo nunca aprendí a jugar a esto. Miren, ¿cómo se llama este, amor? Pimpón. Pimpón es un muñeco. Mira, mamá, los perritos. Mira, 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 el perrito. ¿Con qué te pones allí? Mira. Qué bonito. Le hace. Dile hola. Y si esta textura no me gusta. ¿Verdad? Parece el perrito de la Target. Wow, qué mona. Hi, baby. ¿Te gusta? ¿Tí? ¿Tú? Sí. Allá. Allá. Sí. Por acá. Mira, aquí está mi ni casita Fifi. Mira, babe. El tutu. Oh, la corona. Oh, wow. So cute. Se llama Sweet Pea. Children's Clothing and Accessorios. Accessorios. Hola, Valeria. Aquí vengo atrás, mamá. Sí. Sí, mamá. Mira, Lego. Lego en la... Ah, no sé si. Ja. 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 Valeria, mira, mamá. Ven. Come on. Ay, mira el... Ven. ¿Cómo se le da? Unicornio. Ven, mamá, ven. Acá. Sí, aquí que juegues. Mira. Órale, órale. Mirad, mamacita. Hi, baby. Wow. ¡Ahhh! ¡Guau! ¡I see you! ¡Guau! ¡Uy! ¡Rápido! ¡Hola, baby! ¡Guau! ¡Guau! ¡Estíralos! ¡Así! ¡Oh, my God! ¡Yay! ¡Guau! 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 ¡Dari! ¡Hola, Dari! ¡Hola, Dari! ¡Hola, Dari! ¡Selvia, Valeria! A ver, déjate tomo una. ¡Ay! ¡Qué hermoso! ¡Ay! 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 ¡Provecho, baby! ¡Iguro, baby! ¡Llegaron los nachos! ¡Guau!